Música Que la luna ya llegó, que la luna ya llegó, por lograr verlo primero. La violeta y el placer, perfumaron el sentero, que el lindo bajo a Belén, de los cielos y dulceros. Niñito divino, mi vida, mi amor, pedazo del cielo, trocito del sol, los ángeles venen buscando una flor, que estaba en el cielo, y aquí apareció. Música Música Gloria a Dios en el cielo, bajo siempre en la tierra, Dios está entre nosotros, ha llegado la luz. Música Música Gloria a Dios en el cielo, bajo siempre en la tierra, Dios está entre nosotros, ha llegado la luz. Música Aleluya, aleluya, ha nacido el Salvador. Música 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 Música